El día de hoy entrevistamos a Boris Lara, un mexicano originario de Veracruz que actualmente vive en Los Ángeles, California y quien es co-founder de Sublimity Entertainment, una compañía que se dedica a las ventas internacionales y a la distribución global de películas independientes. Boris nos platica acerca de su interés por la industria cinematográfica desde que era un niño y cómo tomó la decisión de estudiar en la carrera de cine en Full Sail University en Florida. También estudió dos maestrías, una en producción cinematográfica y otra en negocios del entretenimiento en esa misma universidad. Después de graduarse, Boris logró adentrarse en la industria del cine y asistió a festivales de cine reconocidos internacionalmente y red carpets como Cannes, Toronto, Los Óscares, entre otros. También formó parte del equipo de trabajo de la película Spectre, de la saga de James Bond, la cual se grabó en la Ciudad de México. Si estás interesado en temas relacionados con la industria del cine y las diversas áreas que existen dentro de ella, ¿Cómo conseguir oportunidades en el mundo cinematográfico? ¿Y cómo fundar tu propia compañía de entretenimiento? Este episodio es para ti. ¡Que lo disfruten! Historias de latinos exitosos en Estados Unidos ¿De qué parte de Latinoamérica vienes? ¿Por qué te mudaste a Estados Unidos? ¿Cuáles son tus planes al futuro? ¿Qué harás tú para derrumbar el muro? Bienvenidos a Derrumbando el muro Salud Bueno, saludcita Por un episodio muy padre Bienvenido a Derrumbando el muro Yo soy Elisa Choa Y yo soy Ale Farías Y el día de hoy tenemos a un súper invitado que se llama Boris Boris, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bueno, se llama Alfredo, pero le decimos Boris Eso sí, eso sí, eso sí Mira, ya estoy tan acostumbrado que la neta ya de los dos Me llamo Boris Me llamo Boris La verdad, o sea, casi Sí, 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 o sea, yo creo que nada más mi familia Literalmente dice Alfredo O Alfredo, nada más ¿Neta? ¿En fuera? Sí, en México ¿Y de dónde salió? ¿Qué onda presentas como Boris? Es que a veces inevitablemente ya tengo que decir eso Porque es que hay gente que llega y me dice ¿Qué pasó, Boris? Ah, tú eres Boris Y yo así como que Sí, ajá, ok Y luego se enteran que me llamo Alfredo Es como que, oye, a ver ¿Y qué onda? ¿Por qué? Y claro, para los mexicanos o latinos Como que, pues, da más igual Somos más relajados de eso Sí Pero un gringo O bueno, un americano Así como que, ey, entonces ¿Pero por qué? No entiendo O sea, tu nombre es Alfredo Boris O Boris Alfredo Así, o sea, como que no ¿Y de dónde sale el Boris? Mira Tiene nada que ver con Alfredo, la verdad Es que, mira La ironía de todo es que A pesar de que no tiene nada que ver O sea, bueno Viene por mi abuelo Porque a mi abuelo Yo soy de Coro de Veracruz Entonces, a mi abuelo Este, le decían Boris En su época porque Bueno, la historia que a mí me han contado mis papás Bueno, mi papá sobre todo es que Pues, sus amigos le decían Que se parecía mucho a Boris Karloff El actor que interpretaba a Frankenstein Ay, guay Cuando las películas eran en blanco y negro y así Claro Entonces, este Mi abuelo tenía, pues, un restaurante allá en Córdoba Y, pues, también era Bueno, él era chef también Organizaba muchos, este Eventos No eventos, comida Ajá Muchas, este O sea, como que había muchas fiestas Siempre que hacen mi abuelo Entonces, mi abuelo era súper social Mucha gente lo conocía Entonces, pues, se le quedó el apodo Y, pues, de ahí en fuera siempre era Vamos al restaurante del Boris O vamos a casa del Boris, etc Mi papá Pues, claro Adopta luego el apellido Bueno, el apodo Ajá Y ya Pasa el tiempo Y a mí de chico me empieza a decir la gente Boris Jr Así Pero, sí O sea, entonces, pues, ya se me quedó pegado Y abrí mi Facebook y todo Como Boris Ahí ya Como que eso fue la sentencia final Ale, antes era la chico en flick La chico en flick, sí ¿Ah, sí? Todos hemos tenido nuestras etapas de Habría que hacer tu Instagram Sí, mi Instagram Pero ya Así lo tienes Ya cambié Te va a buscar No, ya cambié Ya soy Ale Farías otra vez Bueno, puedes tener Puedes tener un alter ego si quieres Tengo, todavía lo tengo ¿Ah, sí? Obviamente lo guardé Tipo, aparte Dije que nadie me lo robe Porque fui de chico en flick Como cinco años Pero dije Ya es tiempo de cambiar New year, new me New city, everything Ajá No, no Nueva personalidad Todos amigos Nueva vida Todo No, pues Si tienen sugerencias Después de Boris Pues voy aquí a venir A hacer un estudio de mercado Con ustedes A ver qué Cuál será el siguiente Oye Boris No, pues primero que nada Estamos muy felices De que estés aquí Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por invitarme Este, antes de empezar Bueno, ya la introducción Un poquito La conversación Queremos platicar un poquito Más de ti Ahorita ya nos comentaste Que eres de Veracruz Pero platicanos un poquito De tu infancia Queremos conocerte un poquito Más personal a ti Antes de empezar A la industria Veracruz, México Para que haya audiencia Que no sean mexicanos Que sepan dónde está Veracruz Del puerto de Veracruz Donde llegó Hernán Cortés Por ahí llegó Sí, sí, sí No tenía la menor idea Sí Por ahí empezó Ah, vaya Mira, la verdad es que Tampoco soy un historiador Pero bueno Eso es lo que sí sé Lo que sí te puedes ver No, pero mira Yo soy de Córdoba Córdoba, de hecho Es una ciudad chiquitita Que la fundaron Está a una hora del puerto Entonces, pues De la playa a playa no soy Pero estamos a una Pero casi A una hora de distancia Sí Y a Córdoba le dicen La ciudad de los 30 caballeros Porque precisamente La fundaron 30 familias españolas Que las mandaron Porque cuando llegaban Bueno, cuando los españoles Se asentaron en Veracruz Pues obviamente Cuando pues había carruajes Que tenían que ir hasta No sé Puebla O la ciudad de México Pues era un trayecto súper largo ¿No? Entonces pues A muchos de ellos los asaltaban En fin, era un tramo muy largo Entonces Córdoba la fundan Porque pues querían que La gente parara ahí A pasar la noche Y ya al día siguiente Pues solamente seguir su camino Hasta O sea, es súper pequeña Me imagino Pues es una ciudad chiquita Sí, o sea La verdad no he checado Cuál es la población ahorita Pero la última vez que supe Pues eran como 300, 400 mil personas O sea, no sé en qué esté ahorita La verdad O sea, si es chiquita Relativa a Monterrey Sí, claro Ah, no, Monterrey es enorme Mira, nunca he ido Monterrey es una metrópolis ¿Nunca has ido a Monterrey? Nunca he ido Estoy a punto de ir, de hecho A finales de mes Ay, bueno A una boda Tengo dos Dos bodas Todo el mundo en Monterrey Se está casando Es que allá les encanta Todos, todos Y aquí estamos nosotros Les regalaron anillos Les regalaron anillos en Monterrey Pero for sure No, no Sí, sí Todo México Se está casando ya Siempre Pero nosotros aquí estamos a toda madre Vibrando alto ¿Cuántos años tienes, Boris? Veintiocho Veintiocho años Sí, sí Ya voy para el piso 30 Ya voy para allá ¿Y siempre se interesó la industria del cine? Sí La verdad, sí Sí, sí Porque, bueno, es que sí Desde chico La verdad Como que pensándolo así Ahora sí que Looking back on it Como dirían La verdad Nunca me imaginé haciendo otra cosa O sea Me encantaría como que pensar Fui una vez, de hecho A la Universidad de las Américas en Puebla Mis papás estudiaron ahí Y se conocieron y todo Pero ahí fui una vez a hacer un examen de ¿Cómo le llaman? Un examen de De personalidad De vocación Vocación profesional, etcétera Y me acuerdo que como que me salió ¿Qué me salió? Me salió Pues teatro Ajá Me salió también, no sé por qué, derecho Así como que, ajá, muy random Oye, pero sí te veo de abogado, ¿eh? Tienes como Tienes la pinta Tengo el pinta El peinadito La barbita Tienes el pinta Ajá Bueno, para ser primero que parecer, ¿no? Ya, ya después no me sé ninguna ley Pero, o me sé a lo mejor Pero no importa, le finjo ¿Verdad? ¿Y luego? Sí, pero este Sí, no me acuerdo qué más Entonces como que Eso es lo que me acuerdo Que como que cuando hice ese examen Y regresé a mi casa Como que me quedé pensando Y la neta así como que Seguía así como que Bueno, pues yo quiero trabajar en películas Nadie de mi familia O sea, nunca ha estado en la industria Ni, obviamente, pues Ay, a ver, crecí La verdad, yo creo que A lo mejor también Esa parte creativa Que me gusta tanto de esta industria Es que, bueno Mi abuela Por parte de mi mamá Por ejemplo Ella, pues era pintora Entonces como que por ahí Este Y era muy buena además Sí, sí, sí La verdad, tenemos así Ella nos pintó a mis hermanos de a mí Tenemos los cuadros Allí en la casa Sí, sí, sí Luego les enseño las fotos Porque sí, están muy bonitos La verdad Y pues así Entonces como que Por esa parte Y a mi mamá también Le encantan las películas En fin, yo creo que a lo mejor Pues por ahí medio Me salió la Lo artístico El interés Ajá, por eso Yo creo Ajá Y además Sí, porque además O sea, como que de chico Pues me hace cuenta Cuando iba en secundaria En primaria Pues tomaba clases de teatro Me gustaba mucho actuar En fin Pero yo sí quería estar en películas Pero como nadie No tenía nadie alrededor Que supiera de movies o así Pero querías estar en películas En actuación O eras O ya te interesaba Como que producción Y todo eso La verdad Me interesaba saber Cómo las hacían O sea, como que a mí me encantaba Ver películas Y ya se cuenta O sea, si veía Jurassic Park Yo decía, wow O sea, cómo salió Ese dinosaurio de ahí O este Cómo filman eso O sea, me causaba mucho No sé Como que mucha intriga Así como que A ver, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurrió a un cuate Hacer una historia así? Es que es increíble Cómo desde chiquito Tú sabes O sea Por ejemplo Nosotras podemos ir al cine Desde chiquitas Y pues nada más Ves la película Y ya la disfrutas Obviamente Pero pues ya te vas Y cuando ya lo traes Siento que desde chico O sea, por ejemplo A mí siempre me encantó Me encantó la música Siempre Entonces siempre era Cómo escriben esas canciones Y cómo la letra Y esto y lo Y como que siempre Un poquito más allá Le sigue Le sigue rascando Porque quiere saber más Y ahí es donde crece Como que Dices, no, pues esto Siempre me ha gustado Y siempre te va a gustar O sea Es algo que ya naces con Sí Es cuando un interés Como que se transforma En una pasión Así Porque pues Alguien puede tener Un interés en algo Y pues medio lees Te informas Y dices Ah, ok, ya Ya entendí Pero sí Esa cosa siempre la traía Entonces como que La verdad, sí Y te digo O sea, también estaba Un poco nervioso Al respecto de eso Porque la verdad O sea, a ver Vengo de una ciudad Donde pues, o sea Si quieres estudiar algo O tienes que ser Abogado, ingeniero Contador, doctor Y no tiene nada de malo O sea, porque la verdad Pues claro Cada quien puede hacer Lo que quiera Pero sí, yo siempre Como que Traía un poco la duda De, híjole ¿Y a quién le voy a pedir Un consejo? ¿Quién me va a decir Qué tengo que hacer Para empezar? No sé Pero siento que en general O sea, es México En México son carreras Muy tradicionales Eso también Siento que también En Latinoamérica En general Son carreras muy tradicionales Como que Es muy difícil Salirte de la cajita O sea, explorar Tu creatividad Porque dicen de que Te vas a morir de hambre De que ¿Cómo vas a mantener A tu familia? O sea, se enfocan más Por el lado monetario Que te va a traer Tu carrera Que tu pasión Claro Sí, y también Vaya Hay que decirlo también Hay gente también Muy talentosa De esas carreras Que están en esas industrias De las que estamos hablando Y que les apasiona Y les gusta mucho Que la verdad Pues eso pues Ni mandado a hacer Qué bueno Sí, sí, sí Porque está siguiendo Como que el estereotipo De que, ay, pues muy bien Vas por buen camino Pero cuando te quieres meter A una industria O una carrera Que es más artística La gente duda O sea, la gente duda Es un principio de que Ay, ¿en serio vas a estudiar esto? Y esto y lo otro Tus papás, por ejemplo En algún momento Te dijeron Me estás haciendo que me acuerde De hecho, cuando Cuando No mis papás La verdad es que Sinceramente Gracias a Dios La verdad mis papás A mí y a mis hermanos Siempre nos apoyaron Qué bueno Antes de que te metas En ese tema ¿Cómo estuvo la transición De empezar a estudiar? ¿O qué estudiaste? O sea, cuéntanos Tu título ¿Cómo decidiste? ¿Qué universidad irte? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Todo Yo estudié Mira, antes de irme a estudiar Y bueno, era lo único Que les iba a contar ahorita Es que me acuerdo perfecto Que el semestre Antes de que yo regresara Yo estudié, bueno Estudié fuera En la prepa Este, un semestre Antes de regresar A ser mi último año Y me acuerdo perfecto Que mi hermana Que estaba en Córdoba Este, fue Yo estudié en el TEC Ahí hice la prepa Este, fue a Bueno, pues a inscribirme Etcétera Y me acuerdo que ese año Estaban como que pues Te acomodaban en ciertas clases Además de las que todos Tenemos que tomar Para como que perfilar A todo el mundo, ¿no? Ya Aquí vamos a poner A los que quieren ser doctores A los que quieren ser Con desktop, ingeniería Bla, 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 ¿no? Y entonces dice mi hermana Que cuando le tocó pasar Estaban todos mis amigos Y que este Y que dijo Pues es que mi hermano Quiere estudiar cine ¿Qué? ¿Qué tiene, no? Pues vaya Cieno el TEC, ¿no? Vaya, ahora sí que A ver, no quiero hablar mal del TEC Porque la verdad es que No tengo nada malo Que decir al respecto Pero Vaya, como que dice mi hermana Todo el mundo se me quedó viendo Inclusive hasta amigos míos Decían ¿Cómo? ¿En serio? ¿Sí quiere hacer? O sea, como que siento que hasta Hasta ese entonces Para muchos Supongo que pues ellos creían Que estaba bromeando No sé, ¿no? Este Que como que un hobby Ajá, como que Ay, le gustan las películas Y ya, y no sé qué Y yo en mi cabeza Pues claro, lo veía normal Yo decía Yo voy a estudiar cine No sabía ni qué iba a hacer Ni cómo lo iba a hacer Pero yo decía Ah, pues Ni dónde Ni dónde No tenía ningún plan O sea, yo nada más casual De que, ¿qué vas a hacer? Ah, pues esto, ¿no? Como decir ¿Qué vas a hacer? Quiero ser astronauta mañana Ah, ok Qué increíble Qué increíble Porque siento que Siento que O sea, qué padre Que tú tuviste esa oportunidad Desde un principio No dudarle O sea, no dudarle Qué güey O sea, a mí también me pasó Fíjate, yo jamás Digo, ya que yo estudio Comunicación También, digo, es parecido Sí, me he relacionado Ajá, sigo muchas clases De cinematografía Y nunca dudé O sea, siempre era como ¿Qué vas a estudiar? Comunicación, comunicación, comunicación Ya cuando estaba en la carrera Pues ya me empecé a interesar Un poquito más la moda y demás Pero siempre fue comunicación O sea, nunca fue como que Me interesa algo más Ni nada Y eso estaba muy padre No tuviste dudas Porque lo disfrutas Ajá Disfrutas el camino Sí, sí, total Yo viví al lado contrario Donde me metí en ingeniería Y estando en ingeniería Me di cuenta que, la neta Mi pasión O sea, me encantaba el maquillaje O sea, empecé hasta mi negocio Así chiquito A hacer citas O sea, maquillar a personas Y cuando personas me empezaron A preguntar de qué ¿Me puedes maquillar para mi graduación? Yo como que De verdad confían tanto en mí Y ya cuando me vi en Estados Unidos Como que dejé ese sueño Porque dije, no, ingeniería Es la carrera Que me va a traer dinero ¿Sabes? A lo mismo Que me va a traer dinero Y todo Y hace poquito me maquillé Para una boda Y me peiné Y una amiga me dice Amiga, ¿qué estás haciendo En ingeniería? Deberías abrir un salón Y yo de que Pues te veo muy Yo que te estoy viendo aquí En vivo y a todo color Te ves muy bien Entonces la verdad Sí, claro que Las dos se ven muy bien Por cierto Eso hay que decir Que quede on the record Porque no solamente Tenemos voz bonita No me están apuntando Ni una pistola Estoy bien No me están forzando A decir esto No, no, pero la verdad Se ven muy bien Las cojos aquí Que las estoy viendo Igualmente, igualmente Siento que tengo como que vista Al mar Ya no muy poeta Ya empezó a hacerme efecto El vino este El vinito Oye, bueno Continuando otra vez Entonces Cuando tú Decidiste que ibas a estudiar cine Tus papás te apoyaron Full, 100% Desde un principio Nunca te dijeron nada Ni nada 100% O sea, la verdad No tengo nada Que reclamar Es más Tengo todo que agradecer Sinceramente Y no lo quiero decir Así como por Claro Para como Que suene muy este Quedar bien Quedar bien Poético Mamá, por favor No me dejes hablar Mándales el podcast Mándales el podcast Obvio No, pero sí La verdad es que siempre A mí y a mis hermanos También Mi hermana estudió Publicidad y relaciones públicas Y también Se fue a vivir a Nueva York También a perseguir su sueño Etcétera Vaya, como que así Mi hermano Mi hermano sí está casualmente Estudiando ingeniería Wow Pues siempre tiene que haber alguien Hay variedad en el menú Hay variedad de temas Sí Cuando hablamos de cosas Hay gente que le gusta Hay gente que la apasiona O sea, yo veo En mi trabajo Que gente se emociona De que no manches Voy a jugar con este nuevo juguete Y yo de que Ay, la neta ni me interesa O sea Es ingeniería Pues es que sí O sea, es ingeniería Obviamente Oye Boris También te queríamos preguntar ¿Cómo surgió tu interés Para venirte a estudiar a Estados Unidos? O sea Empezaste la carrera en México O nada más Estudiaste prepa en México ¿Cuándo fue que decidiste Como que La transición Ajá, esa transición De me voy a venir a Estados Unidos Mira En México Me acuerdo perfecto Que cuando ya llegó la hora De que así De que hablé con mi papá Y bueno Y que mi papá me decía A ver, si quieres hacer esto ¿Qué onda? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A dónde te quieres ir? Yo la verdad Pues sí También siempre pensaba En Estados Unidos Pero igual No sabía nada yo De cómo era el Pues esa onda de aplicar A universidades Ya sabes, ¿no? No sabías ni aquí A universidad O sea Tenía medio Una idea súper Este, básica Así de que Ah, bueno Pues las universidades Top de cine son Tal, tal, tal y tal Y ya Y bueno Pues en México Obviamente también Pues me averigüe así Pero yo también Sí tenía muchas ganas De como de venirme para acá Ya Supongo que El haber vivido un tiempo Yo viví un tiempo en Chicago Ok Este, cuando estuve en secundaria Eh, perdón Sí, en secundaria Luego viví un tiempo en Inglaterra También en la prepa Entonces como que el hecho de Ah, wow, claro Estar viajando y estar en otros lugares Como que me dio Siento más seguridad Para decir ¿Sabes qué? Pues igual y sí me puedo ir a estudiar fuera Y Claro Y a ver qué tal, ¿no? Y porque tuviste la oportunidad De vivir en otros En otras ciudades Pues Pues mira En Chicago En Chicago me fui con unos amigos Porque Nos quedamos en una En una academia militar Este, ahí Mira Tampoco es como que nos portábamos mal Ni nada Pero bueno Como que mi amigo me dijo Oye, mi papá se estuvo ahí No sé qué Vente con nosotros Entonces pues fui La verdad me lo pasé muy bien Un primo mío también Mi hermano también hizo lo mismo Igual Está padre, la verdad Siento que vaya Sí, pero no No quise quedarte el siguiente El siguiente año Yo me fui un año Y ya regresé Muy bonito y todo Pero gracias Estuvo muy padre Ahí se ven, ¿no? Que los despierten Aprendí a tener mi cama Claro, que los despierten A las 5 de la mañana Quien quiera Y ya, yo ya me regreso A mí ya me acuerdo Pero este Y bueno En Inglaterra la verdad Yo sí quería mucho irme Porque pues sí tenía Mucha curiosidad De conocer Inglaterra Y mi papá me dijo Ay, pues lázate hombre No sé qué ¿Cuántos años tenías? Ahí 17 Sí, 17 Cumplí 18 allá ¿Estás chiquito todavía? O sea, desde chiquito Tu venían la como La espinita La espinita de irte más allá Salir de México Pues Pongo que sí Sí, sí A mí La verdad es que como que Mira, nuestros papás también Como que siempre Se podía viajar Como que viajábamos todos juntos No era como que se iban ellos Ni nada Como que nos llevaban Mis hermanos y a mí también Entonces yo siento que eso Como que pues Nos ayudó a agarrar Un poquito más de confianza Así a la hora de Mi hermana se fue Escosa También un tiempo Me acuerdo Entonces como que pues así ¿No? Medio variándole Y ya Pero eso Pues te digo Yo creo que eso fue Lo que me ayudó a decir Pues sabes qué A lo mejor en Estados Unidos No estaría tan Claro, tan mal Tan loca la idea De irme a estudiar allá ¿No? ¿Y cómo empezaste a buscar Universidades? Ya ves que me estás diciendo Como que no sabía Ni por dónde empezar Porque obviamente Me imagino que en esa edad Es un poquito difícil De que ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿Dónde le busco? Pues sabes las universidades Que hay en México Que según yo en México También hay universidades Buenas de cine, ¿no? Hay universidades buenas, sí Yo, mira La verdad en México No me metí tan Tan así a full Porque mi papá me dijo La verdad también Igual Mi papá me dijo Pues si lo quieres hacer Yo digo que te voy a Estados Unidos También Porque vaya También la verdad O sea Sin saber nada De esta industria Pues claro O sea Yo también decía Ay, pues yo quiero ir Donde están Ya sabes Timer Spearber Fulano Sotano Pero en ganas Pues yo en mi cabeza digo Pues tiene que ser Estados Unidos No sé en dónde Pero pues tiene que ser por allá No, sinceramente O sea Es muy difícil tomar la decisión De quedarte en México Cuando sabes que hay muchas oportunidades En Estados Unidos La verdad sí La verdad es que sí O sea Es que A ver También pues Es lo que le digo a mucha gente Inclusive los directores mexicanos Que vemos ahora Los Oscars se los ganan acá Y normalmente se los ganan Con películas también Que pues Muchas veces se producen Desde acá O con compañías O sea O con un equipo de acá O con un equipo de acá Sí, sí O sea Entonces Vaya Lo digo también con todo el respeto Porque también hay muchos La verdad es que hay muchos cineastas En México también Que son muy buenos Y claro Muy reconocidos Pero digo Eventualmente Yo estoy seguro Que un Alguien que es bueno en México En lo que sea Si tienen la oportunidad De hacerlo en Estados Unidos O vense acá Ni lo dudan Te dediques a lo que te dediques Yo creo eso Sí, exactamente Entonces como que Bueno, pues te digo Me vine acá Bueno, no me vine Me metí a ver universidades Antes Y aparte Pues sí Empecé a buscar Ya sabes No sé Aquí por ejemplo En Los Ángeles Pues pensé en irme a USC También en algún momento Etcétera Pero eran universidades Muy grandes Que también me empecé A dar cuenta Que no era tan fácil Entrar Y yo no tenía Nada de experiencia O sea, yo ni siquiera Había hecho cortos Nada O sea, yo nada más Quería trabajar en películas Pero no había Nunca habías agarrado Una cámara Tenía una cámara Y a veces grababa Cosas en mi casa Y así ya Pero nunca Nunca hice nada Así que dijeras Que así O sea Que yo hiciera algo En Córdoba Claro Lo editara yo Lo grabara Y encima lo mandara aquí Dijeran Qué bruto Hay que traer a este cuate Porque se ve que es una No, hombre Y es que sabes qué También en México Siento que No te inculcan Tienes Ajá O sea, tus Extracurriculares Tus clases extras Afuera de la escuela Siempre son como que las típicas Fútbol Este, deportes Puede ser teatro Así, pero como que Tan específicas En cine Música También muchas veces En cine está cañón O sea, ¿dónde? Yo amo jugar golf Ah, ok Entonces yo también Era mucho de tomar De tomar clases de golf Y así me encantaba Pero sí, o sea Y bueno, lo que tú dices Es muy cierto O sea, como que no había Me acuerdo que mi mamá Una vez me llevó a Orizaba Que es una ciudad también Que está a 20 minutos de Córdoba Porque me acuerdo que me dijo Está afirmando una película ahí No sé qué Y fuimos Y llegamos Y resulta que O sea, ya ahora que me acuerdo Y con lo que ya sé Y todo No, hombre O sea, era un corto ahí Y súper equis Pero claro Yo llego y digo Wow O sea, veo así unos cuates Con una cámara chiquitita Así súper sencilla Pero yo como que O sea, pues era O sea, te repito No, y así se hace Yo soy de rancho Literalmente O sea, soy de una ciudad Muy, muy chiquita Entonces pues era algo Muy raro, ¿no? Entonces eso fue como que De las primeras veces Así que medio Como que vi Dije Ah, o sea, como que sí Sí, sí Esto sí existe Sí existe Ajá Claro, sí, obviamente Hay gente aquí Hay gente aquí haciéndolo También ¿Y por qué decidiste Irte a Orlando? A Orlando me voy Porque, bueno Después de buscar las unis Que te conté Y así, o sea, como que Revisar y ver que la neta Iba a estar imposible Apliqué a unas Me rechazaron Inclusive a unas que La verdad ahora que O sea, lo que lo pienso Digo, ala, pues Si ni siquiera puedo entrar ahí En ese entonces Digo, hombre O sea, pues es que si no Si no tienes Un cierto perfil, digamos O a lo mejor No quiero decir talento Pero como que una cierta experiencia Decía, pues claro A las otras más grandes Que apliqué Pues por supuesto Que nunca me iban a hablar Sí, claro Pero bueno Me fui a estudiar una Que se llama Full Sail Que está en Orlando Y ahí llego Porque un día literal De que ya O sea, la verdad Ya estaba O sea, pues no quiero decir Aguitado Porque la verdad No es la palabra Que debería usar Pero sí estaba La verdad medio decepcionado Porque yo decía Aguita, sí Como que bueno Pues además de que esto No es para mí Ya sabes, así me dio Sí, te vas Pues es que Cuando se te cierran las puertas Como que sí te da bajón O sea, como que Ni siquiera he empezado Y ya me están diciendo Todo el mundo que no Así Entonces yo decía Bala, ¿no? Y bueno, y claro Teniendo a mi familia Apoyándome y así Pero pues igual, ¿no? Como que el choque Medio emocional De qué paso, mecha A ver cómo de eso Es que el sistema educativo En sí es algo muy complicado O sea, porque te cierran Las puertas a muchas oportunidades Que todavía ni siquiera Has explorado O sea, que todavía ni siquiera Has podido desarrollar tu talento Y ya te están cerrando las puertas O sea, muchas veces Hemos tenido invitadas Que también, o sea Su sueño eran otras universidades Y les cierran las puertas Y se decepcionan O sea, es muy competitivo Demasiado competitivo Y todas las industrias Pero también te inculcan En que depende De la universidad De la que vayas Es lo que puedes lograr Y realmente no O sea, todo depende de ti Es que es un golpe Como de realidad, ¿no? Como que Ah, tenías ese sueño Ah, muy bien Pues no O no eres tan bueno O así Entonces como ¿Cómo? Espérame Y más porque estás Estás como que Estás en la adolescencia Obviamente todo lo que te dicen Es de que ¿Cómo, güey? O sea, la verdad O sea, suena muy feo Pero sí te van como que Apagando los sueños Poquito a poquito De que No, no puedes entrar aquí No, no puedes esto No puedes Y como dice Eli Ni siquiera te dan la oportunidad De demostrar Cuál es tu talento Nada O sea Y ni siquiera al igual Y tú lo conoces todavía O sea, pero pues He perdido intentarlo Exacto No, la verdad Yo, mira Ahí en ese entonces Yo ya O sea, a ver Tampoco era como que Ya me había rendido al 100 Pero sí, la verdad Sí me acuerdo Que me sentía la neta Así como que dije Puta, pues Me voy a quedar en México En alguna escuela acá Y pues Estudiaré comunicación No sé, ¿no? Así, ¿no? Literal No, ya, ya me Ay, sí De verdad es broma Es broma Es broma Wow, wow Editen esto, por favor No, no es cierto Déjenlo Déjenlo No sé, literal O sea, porque dije Bueno, pues me dijo Estudiar eso Y después ya eventualmente Pues Me especializaré Me especializaré en cine O lo que sea No la regles No, no, no Amamos a los comunicólogos Creo que ya jamás Me van a volver a invitar Ya, ya, ya Ya ni digo Para un podcast Para lo que sea Bueno, gracias por Gracias por venir Excelente episodio Te voy a traer Te voy a traer unas flores Ali Te voy a traer Otra botella de vino Para que ya no estés Este Wow, wow, wow Lo tengo que arreglar Bueno Luego estudié comunicación No Y bueno El punto Bueno, a ver Mi punto es que Pues ya Literalmente yo dije Bueno, pues voy a estar aquí en México Y a ver qué onda Dónde entro Y dónde empiezo Y luego Este Resulta que me estoy Bañando Y literalmente Mi mamá De que pegando en la puerta De que Ábreme, abre Y yo así de que ¿Qué está pasando? Y este Abre mi mamá la puerta Y me grita Hay una persona Que está llamando Desde Estados Unidos Y no sé qué No sé qué No sé qué Y yo así como que Ay, a ver, a ver Y ya me salgo Así se me encuadrada Así de la regadera Bueno, ahí a medio Ya sabes A secarme A arreglarme Así Y llamo Y era la universidad Esta Donde terminé Full Sail Que era un Me acuerdo que Como que me topé Con la uni Por casualidad Online Así buscando Otras escuelas Y así Y me gustó O sea, porque la vi Como que muy Muy flashy Muy este Como que Hollywood lifestyle Como que con muchas fotos De los sets que tenían Las cámaras Esto, el otro Así, ¿no? La verdad es que No sé quién hace La página de internet De esa De esa universidad Pero del uno Pero, brother Mis respetos Porque yo terminé ahí Entonces, este La verdad Buen marketing Buen marketing Kudos Kudos No, pero Entonces llamo Y la chava La verdad La chava que me marcó De ahí Se llama Bueno, se llama Luz Frías Ya no está ahí trabajando Pero bueno Ella era como que De las recruiters Y todo Y este También hablaba español Creo que era De la República Dominicana Y así Súper buena gente Todo Oye, ¿por qué no vienes A conocernos? Esto que veas La universidad Y ya Y entonces Me lancé con mis papás A hacer un tour de la uni Y la verdad Me encantó Porque es una uni La verdad Súper diferente A todo lo que yo tenía Como que en mi cabeza De una universidad americana O sea, es una universidad De puras carreras De entretenimiento Hay carrera de show production Hay carrera de video game design Hay carrera de film Hay carrera de ¿De qué más? Ah, de este De, ay, como de magno Eventos Así como para organizar No sé MTV Awards Óscares O sea, gente que le gusta Organizar así como que Conciertos grandes ¿Qué increíble? ¿Qué fue lo que estudiaste tú? ¿Qué fue lo que estudiaste tú? Todo, todo lo que te imagines ¿Eh? ¿Qué fue lo que estudiaste tú? Yo ahí me fui y estudié cine Film Ahí hice un programa Un bachelor Un bachelor de cine Sí, una licenciatura Este Y aparte Bueno Lo que me convenció de irme Y bueno También a mis papás Fue que Y mi papá me lo dijo Porque el programa era Era corto relativamente O sea, no era No era una carrera de cuatro años Era una carrera de Me parece que de Veintitantos meses O sea, como que En dos años ¡Pum! Ya estás ¿Y eso por qué? Porque es súper intenso O sea, de que cada mes Te metían Hace cuenta Llevé Entre comillas Trongo común De que ya sabes Vas a llevar Medio contabilidad aquí Medio contabilidad Ajá, ajá Tontería Bueno, no tontería Pero cosas que La verdad Obviamente Comunicación No Güey, lamentablemente No, ya Ya Lamentablemente Ale, no me vetes No me vetes No, no, no A ver, yo también Sufrí eso que estás diciendo tú De que me metían Estadística Y me metían Trongo común Y yo Güey, esto que chingados O sea, a mí me gusta Ni lo entiendo O sea, ni lo entiendo Ni lo disfruto Neta me la pasaba terrible O sea, de verdad Con todo eso de números Y así Un chiste Bueno, no es un chiste Pero para mí era un chiste Le di una receta a Ale Y decía Ponle tres cuartos De una copa Y me habla Eli, ¿qué son tres cuartos? Estoy muy confundida Wow No, o sea, yo definitivamente Por favor, mételo otra vez Al curso De este De matemáticas Y de No, o sea, para mí Todo eso era como que Ay, no O sea, si me Yo, a mí Ponme todo lo que sea creativo Y yo feliz de la vida Pero Ya me metes cosas más estructuradas Y es de que Ay, cabrón O sea Sí, sí, sí Y es que es la ironía de todo, ¿no? Porque, por ejemplo Si a mí me enseñas una cámara ¿No? Y así se opera Y estos son los botones Para tal y tal Pues claro Lo más probable es que Como claro Como esto me fascina Me interesa Pues ahí me este Me lo aprendan, ¿no? Pero sí La ironía es que Estas otras cosas que Como bien dicen Troco común O bueno Que son más de conocimiento general Como que nos cuesta digerirlas más ¿No? Un poquito más Más así Y más porque no las disfrutas Y estás disfrutando mucho tu carrera Claro Y bueno Llegas y con la ilusión, ¿no? De que A ver, ya enséñenme a hacer películas Y no sé qué Y órale Así, ¿no? Pero sí Como que te van llevando paso a paso Y ya luego te meten al ruedo A mí me gustó mucho Que en esta uni La verdad Como que todo fue mucho Fue súper hands-on O sea Ok Es que no lo aprendes Sí Al segundo o tercer mes Ya me estaban metiendo en un set Ya te están enseñando Cómo operar tal luz Esto Qué increíble Cómo filmar No sé A las cuatro de la mañana En una calle Pero alumbrarla de tal forma Que parezca en la cámara Que es de día Y así Porque así se hacen las películas También muchas veces Entonces tu carrera duró Veinticuatro meses Nada más Duró como veinticinco Veinticinco Sí Ay, lo veinticuatro meses No, él dijo veinticuatro meses Qué bueno que tenemos No voy a quedar con eso Yo voy a hacer la cuenta Qué bueno que tenemos Una ingeniera acá, ¿eh? Porque Estoy seguro que en la audiencia Va a haber mucha gente Que así que está contando Así veinticuatro O sea, a ver cómo O sea, es que me imagino Ale de que veinticuatro meses ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos meses tienes un año? ¿Son doce o son cuantos? Por eso dije veinticuatro Bueno y le batallé O sea Ay, sí No, no, no Entonces, ¿cuáles fueron Las clases que más te gustaron? ¿Cuáles fueron los proyectos Que hiciste, o sea, en la universidad Que más te gustaron? Cuéntanos O los que más aprendiste Cuéntanos sobre eso Pues, mira, ahí me acuerdo mucho Que me gustó Bueno, ahí, por ejemplo Corto, literal O sea, sin saber nada Y así La ironía de todo O sea, como que Alguien que quiere estudiar Esto toda la vida Normalmente yo veo a chavos O vaya, gente que voy conociendo Me dicen No, a los doce años Me regalaron una cámara Y a los quince no sé qué Ya estaba editando Y yo la verdad Nunca fui así Nunca, nunca, nunca Entonces, hasta que Ya estaba en la uni A mis dieciocho, diecinueve años Ya estaba medio Como que aprendiendo Cómo se hacía eso Y ya lo hice Hubo una clase Una clase de directing Que me gustó mucho Que nos la dio un profesor Que se llama Kevin O'Neill Que este Me cayó muy bien Y te enseña realmente Como que, pues, el Pues así que Sí, realmente el arte De dirigir gente, ¿no? Porque normalmente Alguien cree que Pues el director Nada más se para en el set Le dice al actor Aquí tienes que llorar Aquí tienes que decir aquello Y eso Y no El director realmente maneja O sea, todo Todo, todo, todo O sea, porque la película Es el producto final De la visión del director ¿Sabes qué me encanta? Entonces, sí Que yo, te digo Yo que estudié comunicación Y tuve clases De cinematografía Mis profesores favoritos Eran los de cinematografía O sea, me impresionaba demasiado Son gente demasiado interesante O sea No, y que se fijen En cada detalle No, para mí era O sea, tenía Realización cinematográfica Que me hacían ver películas así Que para mí son películas Como raras Entre comillas Pero en realidad Son películas como clásicas ¿No? De que Este Ay, no sé Ahorita no me acuerdo Ya me puse nerviosa ¿Cómo? ¿Se está cortando? No, pero O sea, películas muy diferentes Que yo jamás había visto Japonesas Y etcétera Y eran súper interesantes Las clases O sea, de verdad Las disfrutaba demasiado Entonces, no me quiero imaginar Tú, los profesores Que tuviste Tan interesantes O sea, de todo lo que platicaban Y más que a ti Te interesaba eso Lo aprecias diferente Así es Sí, yo tuve otro profesor Que se llama Bill Benton Que él se ganó De hecho un Oscar Porque él hizo Él hizo la postproducción Bueno, ha hecho la postproducción De miles de películas De, no sé Transformers Hit con Robert De Niro Etcétera Pero él hizo Danza con Lobos también Que es una película muy conocida Wow Este Y sí, se ganó un Oscar por eso Y nos dio clase también él Este De sonido ¿Y cómo te sentías tú? Sí, no manches De tener la oportunidad Alguien que ganó un Oscar Mira, la verdad La verdad Cuando lo conocí por primera vez Y yo sin saber Que se había ganado un Oscar Él ni siquiera te lo dice Ni nada Eso es lo padre también De esa universidad Que hay mucha gente ahí Que ha trabajado en películas enormes Y han hecho cosas con gente Y la verdad O sea, muy conocida Pero no te lo cuentan tanto Te vas enterando Porque los estudiantes Como que te cuentan ¿No? Y así O bueno, a lo mejor Pues lees el El summary de la clase ¿No? Y ahí viene ¿No? Un poco de los créditos Pero el profesor nunca lo dice Sino que Supongo que La forma de ellos De enseñarte Ahí es donde dices Este cuate sí sabe O este cuate Sí se ve que Sí, o sea Hay gente Por ejemplo Hay otro que se llama Larry Katz Que a mí nunca me dio clases Pero me llevo muy bien con él Y él pues Ha sido director asistente En Capitán América Películas de Marvel O sea, como que Cuates así Muy preparados Que claro Te platican Sí, pero no O sea, qué bueno Qué bueno que dices todo eso Porque yo siento que mucha gente Piensa que tiene que ir A la mejor universidad del mundo Para poder O sea, aprender de los mejores Cuando sinceramente no O sea Vete a una universidad Con que aprendas algo Y de ahí tu pasión Te va a ir guiando O sea Vas a ir conectando Tu pasión Tu comunicación O sea Todo lo que realmente te gusta Te va a ir guiando Por ese camino Porque La curiosidad te va a ir ganando Y vas a querer como que Reach out to this person Luego esta persona Luego esta persona Y ahí se va haciendo tu camino Totalmente Totalmente de acuerdo Y aparte la verdad O sea, como que Las universidades buenas Claro, hay que decirlo Obviamente la gente Que trabaja ahí Que enseña Son fregones Independientemente del área O la carrera que enseñen Pero bueno Aquí sí la verdad Fue algo que la verdad Fue como que Una sorpresa Como que Que no te esperaba Que no me esperaba La verdad sí Porque pues yo dije Bueno, pues voy a estudiar aquí Y a ver que me enseñan Y está muy padre Lo sé Y todo Pero Ya conforme Fui conociendo más A mis profes Sí, la verdad es que Y claro Ahí también Luego Lo padre de esa universidad Que me gusta Es que te digo Es tan hands on O sea, es tan Como que Buscan Y hay Hay gente Hay gente que se ha graduado De ahí Con la que buscan Conectarte Luego Hay un departamento Que se llama Career Development Que yo me llevo Muy bien Con el Bueno, me empecé A llevar muy bien Con el cuate Que está a cargo De Career Development Del programa de cine Ahí Se llama Jamie Hopper Es un amigo Muy cercano Amigo Y él O sea, como que Yo desde que entré A la universidad Fui a ese departamento Y me acuerdo Cuando pregunté Y dije Oye A ver Career Development ¿Cómo le puedo hacer Para no sé qué? Me dijeron O sea, brother ¿No llevas de un mes acá? O sea No vengas a preguntar ahorita Ven después Primero aprende ¿No? Pero luego a él Lo conocí En un seminario En una plática ahí Con unos productores Que invitaron Y literal Como que Pues bueno Me dio Me Digamos que Como que medio Empezó a asesorar O medio Lo empecé a tratar Como si fuera un advisor ¿Hace cuenta? ¿Así? Un mentor Por así decirlo Y sí Esas personas Son las que eventualmente Pues te presentan A gente más interesante Y así Y sí Gran parte de lo que ha hecho Pues gracias a él Siento que hay una gran diferencia Entre Entre los profesores En México O en Latinoamérica Y los profesores En Estados Unidos Como que Bueno Corríganme si estoy mal Pero siento que los profesores En las universidades De Estados Unidos Son gente como un poquito más Experimentada Que sigue haciendo Lo que estás estudiando Lo que estás estudiando Mientras son profesores En cambio Los profesores En México Porque en este caso Que nosotros somos de México Son profesores nada más ¿Sí me entiendes? Entonces está muy padre Tener la oportunidad De Saber y conocer Y aprender De gente Que realmente Está dentro De la industria No y para agregarte En eso Realmente me he dado cuenta Que los profesores Quieren ayudarte A neta A conseguir lo que tú quieres O sea Si tú vas con un profesor Y le dices De que oye Es que me llegó esta oportunidad Pero no sé cómo Hacer esto Esto y esto Te van a ayudar O sea No te van a dejar estancados No te van a decir tú Quién eres No o sea Neta te van a ayudar Es que en México La verdad Son muy contados Los ejemplos De profesores Que son así ¿No? Porque también hay que decirlo ¿No? Hay profesores buenos En México también Pero sí A comparación En Estados Unidos Estoy de acuerdo contigo Aquí los profesores Mira no sé si es porque Aquí a lo mejor Ganan mejor O no sé Pero lo que sí Es cierto es O sea Como que el perfil De la mayoría Es que O te quieren ayudar O si no te buscan Ayudar ellos Por su iniciativa Si tú vas a buscarlos Y les pides algo O así Y te ven Claro No tiene ningún problema Con ayudarte O sea No hay ningún interés De que a ver ¿Cómo puedo yo ayudar Este estudiante? Pero que yo también Gane algo O le saque No hay No hay esa cosa ¿No? Como que aquí Todo el mundo está en su onda Y si te pueden ayudar bien Y si no Sí A mí me pasó así Con este cuate Con Jenny O sea Él me Como que me Me tomó A esa cuenta Y me O sea Inclusive había veces Que él me llamaba Y me decía Ven porque quiero que conozcas a alguien O sea No era tanto como que Yo estaba como que Ya sabes Como de chingaquedito Como de tiempo de ahí Como que a ver Estoy aquí de rémora Preséntame a alguien Brother Este Me urge ya ¿No? Como que expedite the process Sí Obviamente ¿No? O sea Solito él venía hacia ti Es solo Sí Y así fui Fui conociendo a otras personas Que la verdad También se han convertido Han pasado Y la ironía de todo Algunos de ellos han pasado De ser mentores míos A clientes míos también O he trabajado con ellos O tengo una relación Bastante estrecha con ellos Y son gente que están haciendo Películas y proyectos muy grandes Que la verdad Yo hace Si me dijera hace 10 años Ay tú te vas a llevar con aquel cuate Vas a conocer a tal o así Pues yo diría Estaría padrísimo Pero no sé cómo le voy a hacer ¿No? A lo mejor estaré Chambeando para alguno Y a ver cómo Entonces sí Está muy padre eso La verdad Increíble Y entre tanto Diversión y curiosidad ¿Alguna vez quisiste Regresarte a México? O sea Como que Ah sí ¿Sí? O sea Sí en el A ver Momentáneamente No es como que Ay ya lo quiero dejar La verdad es que nunca he tenido Ese pensamiento La verdad no Digo sí porque A ver por ejemplo O sea Extrañas Claro Inevitablemente ¿No? O sea Pero como estoy seguro Que vaya ustedes también De vez en cuando Mucha gente que se viene de fuera ¿No? Este Pero a mí en lo personal Me acuerdo que cuando yo empecé Bueno cuando empecé a estudiar En Full Sail Me acuerdo que O sea A ver Primero que nada Vamos como que a situarlo un poco Yo estudié cine En una universidad De puro entretenimiento De pura gente Que esté interesada en carreras Relacionadas a eso Nada más En mi universidad No había gente que estudiara Hombre Cocina No sé No sé Cualquier otra carrera Que tú me digas Entonces La mayoría de las personas Que estaban ahí Pues son gente Como te puedes imaginar Cuates muy artísticos Además de que Pues muchos de ellos Eran también más grandes Que yo En mi clase Yo eso sí me fijé mucho Había gente de mi edad Pero la gran mayoría Eran cuates ya más de O sea Yo ahí tendría Dieciocho Diecinueve Y había cuates de Veintisiete Treinta No sé qué Es que cuánta gente Se queda con las ganas De estudiar lo que realmente quiere Se avientan a una carrera Que todo el mundo hace O sea No que todo el mundo hace Pero una carrera Como lo que estábamos hablando Al principio Que es como que Las bien vistas Y luego vuelven Vuelven a lo que realmente Tuvieron que haber hecho Desde un principio O sea Yo me acuerdo Que llevaba a veces Clases con cuates Que estuvieron en el ejército De Estados Unidos Sirviendo en No sé En donde sea Y regresaron Y claro Como el gobierno Les paga todo Pues quisieron estudiar cine Y o sea Ay no Para seguir su pasión O su carrera Así entonces como que Estaba con un cuate De ya sabes Treinta y tantos Y así tomando clases De no sé De televisión O lo que sea Wow Que increíble Entonces O sea Como que Interesante Pero vaya También te lo voy a decir Para mí Era rarísimo eso Porque mientras yo estaba Haciendo esto Pues claro Estoy viendo Las fotos Y todas las cosas Que están haciendo mis amigos En México Y en todas partes Donde todo el mundo Está conviviendo Con gente de su edad En un ambiente más Digamos En mi opinión Más normal Entre comillas En el sentido de que Que el antro Que el chiquito Que el socialito Todo El rubto Entre semana Etcétera Y yo tomando Y yo también Tomaba clases a veces A la una o dos de la mañana O sea porque Pues claro Si voy a tomar clase Sí Si voy a tomar clase De iluminación Pues lo mejor Es tomarlo en la noche A esa hora Para que pues Iluminemos una calle entera Para que parezca Que son a lo mejor Las siete de la mañana De un O sea no sé Es que sabes que También siento Siento que las personas Que se meten a estudiar Cosas de entretenimiento O sea en la industria Del entretenimiento Y hacia cine Y hacia música Es porque realmente Les apasiona No porque alguien Vino y les dijo Oye tienes que estudiar Esto mijito O tienes que estudiar Entonces es gente Que realmente la apasiona Y que realmente Va a estudiar Y aprender No nada más hacerse loco En la universidad Como muchos otros O sea entonces Entiendo el punto Que dices De que mucha gente Pues al igual Y veías Que todos estaban Muy metidos En su carrera Como tú Pero pues también Quieres como que Estaba un poquito De diversión De que uno que otro Que estés chongado Gente normal Gente normal O sea entre comillas Para ti Entre comillas Sí Y mira la verdad Volviendo un poco al punto O sea sinceramente Yo Al A los tres meses De estar ahí Pues claro Empiezo como que a reflexionar Porque al principio No lo notas tanto Al principio estás ahí Con la adrenalina La emoción Honeymoon stage Esto Este La carrera que siempre Quienes estudiar La universidad está padrísima Rarísimo O sea como que raro Pero muy diferente Y padre Entonces como que tu energía Toda la concentras en eso ¿No? Tu enfoque está así Clases Etcétera Pero ya conforme pasa Un poquito el tiempo Si me empecé a fijar Como que decía Ay wey Así como que Nadie de mis cuates De la uni Quiere irse de fiesta Y yo sí quiero Claro No muchos aquí Quieren ir a jugar fútbol Mucho menos golf Por supuesto ¿No? Así como que yo así De que Así ¿No? Y yo también pues bueno Me gusta hacer ejercicio Etcétera ¿No? Y veo que muchos acá Son más de encerrarse Este Jugar videojuegos No sé Oye pero también En algún momento Qué padre Que tú rompiste Un poco O sea el estereotipo De lo que es O sea de lo que es Ser alguien que estudia cine Sinceramente O sea Como que tú piensas Alguien que estudia cine Y súper artístico Y en otro nivel De creatividad Pero no O sea realmente Puedes ser la persona Más normal del mundo Que te guste Lo más Las cosas más básicas Entre comillas Si me entiendes Y que estudie cine O sea Cada vez que tienes Mira ustedes me dirán Si me ven raro Díganmelo Para que así Para que como que No pero bueno Siento que es un balance De oye la vida Normal Volvemos entre comillas A la vida Artística Que pues es un Es un estilo de vida Muy específico Es muy particular Obviamente te estoqueamos En Instagram Y lo primero Que pensamos Se ve súper mexicano O sea Claro Como que te vemos Y luego luego sabemos Que eres mexicano O sea nada más Como que la forma De peinarte De vestirte O así como que Ese cual te trae El nopal No 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 Pero sí O sea repito O sea estás como que En ese balance De todavía tienes Como que tu cultura Tu tipo De tu No sé Tu estilo Esto y lo otro Pero está demasiado chingón Todo lo que estás haciendo Que ya está un poquito Más artístico Que al igual Y si te Te pregunta Ay pues que estudias Pues yo podría imaginarme No pues abogado O algo así Y no O sea realmente Es una carrera demasiado artística O sea que chingón Que chingón que puedas Como que encontrar ese balance Tú también Sí Pues mira la verdad Es que no fue O sea parece fácil No lo fue tanto Diría así Porque claro O sea a ver Yo también pues Tampoco es como que En algún momento O sea en ningún momento Me planteé ¿Sabes qué? Pues yo también me tengo Que poner 700 piercings En la cara Como mi compañero de clase Y me voy a tatuar La frente No estoy todo negro Para que esté más ad hoc Aquí Con mis brothers estos O sea parece broma o no Yo me acuerdo De los que estuvieron en cine Y son Son un O sea son como que Un estereotipo En específico Muy específico Ajá O sea todos se visten Similar Tienen un estilo Similar Así de que todos se visten Como tú Boris Este La verdad es que Desde que te vi Dije este es mexicano Y le gusta el cine Nada que ver Nada que ver Oye Entonces regresando un poquito En la universidad ¿Tuviste algún internship O algo? ¿Trabajaste durante Estabas en la universidad? Sí O sea La verdad Internships Internships Así como tales No Pero lo que sí hice Fue que Te digo A la hora de involucrarme Mucho con Jamie Hopper Este cuate de career development Y así que me fue llevando Sí como que le hice saber Que tenía mucho interés En agarrar experiencia ¿No? Así en lo que fuera Entonces Él como que me metí A hacer cuenta A veces Pues por ejemplo Si iba yo en mi quinto mes ¿No? De clase o sexto o así Él me mandaba Como asistente Asistir En los proyectos finales De otros estudiantes Que llevan mucho más avanzados Que yo Y ahí pues ya me metía yo En el set Ya veía A veces hacía shadowing Nada más O sea Oye me interesa saber ¿Qué hace un productor? ¿Qué hace un cinematógrafo? Ah pues vete con esos cuates Y como en full sale La verdad tienen O sea Ahí tienen cámaras de equipo Y cosas que se usan En los sets A ver O sea En los sets de De películas de verdad De películas de verdad O sea Lo que me digas Columbia Paramount Warner Brothers O sea Son cámaras que yo ya he visto O sea que Y las he visto en la universidad Mucha gente que estudia En otros colleges Pues salen de ahí Y pues aprenden Pero Con lo básico Y con lo que se puede En la universidad Pero esto me gustó mucho De full sale Hay un dubbing stage Un dubbing stage Es un lugar Donde se editan las películas Literalmente con el sonido Este Se les hace color correction ¿No? Este Toda la imagen Se compone Se colorea Etcétera Y hay un dubbing stage Que es de sonido Dolby Que Dolby Pues ustedes a lo mejor Están medio familiarizadas Dolby es como que La mejor compañía de sonido Del mundo Este Para cine y televisión Ajá Y esto es un Dolby Un Dolby Dubbing stage Que tiene la universidad Luego les enseñan Una O sea Y así se editan películas La que tú me digas Ajá Claro La que veas en el cine O en Netflix Así se editan Avengers Claro Avengers por supuesto En un dubbing stage de Dolby Y bueno Ahí es donde te digo Que tenía a Bill Benton Este cuate que se ganó Un Oscar Enseñándome Postproducción de sonido Entonces como que pues Eso fue algo que la verdad Te digo Me sorprendió mucho Porque jamás Lo esperé Ni O sea Vaya Obviamente Ya ni se diga O sea No sabía nada Yo de esta carrera Entonces pues Cuando ya vas agarrándole Un poco El gusto a eso Y vas aprendiendo Como que dices Ah pero O sea como que está padre Está Y por eso ¿Crees que por eso Decidiste quedarte? O sea no Como que se te quitaba La espinita ¿Cómo hacías como que para Ay bueno Dejar eso de que Ay ver a tus amigos Que se están divirtiendo Y demás Y lo otro Pues mira A mí me ayudó mucho Dos cosas Eso que acabas de decir O sea le está en un ambiente Así que dije Estoy en una universidad Diferente Pero la verdad Me está gustando mucho Lo que estoy aprendiendo Y sé que esto Me va a ayudar Y me va a catapultar Hacia lo que Vaya Lo que quiero hacer Eventualmente Y además Gracias a Dios También conocí A otros cuates Parecidos a mí En la misma universidad Que luego También conocí Se llevaban con otras personas De universidades más Entre comillas Normales O más así Alrededor Es que esta universidad Está en Winter Park Ahí en Florida En Orlando La zona se llama Winter Park Y hay otras universidades UCF Muy grande Hay como 60 mil estudiantes Ahí es enorme Y hay otra que se llama Rollins Que también está Rollins College Es una universidad Como que de las fresas De ahí de Florida Y ahí conocía yo también O conocía muchos mexicanos Latinos Amigos amigas Entonces ahí Encontraba yo ese ambiente De vámonos al antro Vámonos aquí de fiesto Vente a tal depa De no se quiere Entonces como que Te ganaste la lotería La verdad Sí Sinceramente sí O sea como que Yo siento que Diosito me vio Y dijo Este güey se va a deprimir Y le voy a mandar Unos personas Unos cuates para la peda Literal Casi casi Para que sí Entonces sí La verdad sí Para que se balance un poquito Para que se balance un poco Para que no se me frique Que no se me asuste aquí Entonces cuando te graduaste ¿Qué pedo? O sea ¿Cómo conseguiste trabajo? Ala pues ¿Y con qué visa? Bueno Excelente pregunta Supongo Así como que I'm glad you asked No, no es cierto No, mira Yo ahí en Full Sail hice la carrera Luego Me acuerdo que terminé la carrera Y no tenía yo green card Nada, nada, nada Mi mamá es americana Mi mamá nació en Los Ángeles Irónicamente Oh wow Este sí Siempre me dicen Me dicen Nunca Recording from LA Represente acá No, pero Sí, siempre me dicen eso A tus tierras Y a tus orígenes A mis orígenes Aquí, ¿no? Es que muy mexicano Pero aquí También de acá No, pero Este Terminé la carrera Luego hice una Hice dos maestrías En Full Sail Hice una Este En Film Production Después Habré un programa muy padre Que Yo cuando terminé Estudié la carrera Como que tenía un conocimiento Muy general De todo Lo que involucraba Hacer una película O sea Sabía operar cámaras Esto Lo que hace un cinematógrafo Un escritor Line producers Etcétera, etcétera Pero Después me acuerdo que Hablando con mi papá Mi papá me dijo Ok, ya sabes Qué quieres hacer Y yo como que Decía Quiero trabajar en películas Pero Me gustaría saber más Qué hace tal cuate Un productor O esto, el otro Entonces Ahí En ese momento En ese timing Se abrió un programa De producción Una maestría de producción Ahí en Full Sail Y me quedé Me dieron una beca Wow O sea ¿Beca todo pagado? No todo pagado Pero sí me dieron Sí, la verdad Me dieron un porcentaje Sí O sea, como que me dieron Un buen descuento Entonces Hablé con mi papá Y mi papá me dijo Sí, hombre Lánzate No, hazlo Entonces ya Hago el programa ese Filmo más Aprendo más Y después de hacer eso Ya trabajé luego En un show Ahí mismo en Florida Ok Pero también Mientras trabajo en ese show ¿Qué show era? Se llamó Yo soy el artista Era Literalmente fue el primer trabajo oficial Que tuve Así como que literal ¿Pagado o no? Sí, sí Pagado Espérame Más bien Perdón Ese fue después Porque es que hice dos maestrías En Full Sail Hice una en Film Production Hice una en Entertainment Business Y terminando una Empezó Una tras otra Literal así Pum, pum ¿Y qué fue lo que más aprendiste en cada una? Nada más En Film Production Mira En resumen En Film Pues el aspecto general de las películas ¿No? Como que un creer así de que Ah, mira Sí se hace una película Esto es de comienzo a fin ¿No? En Film Production Aprendí lo Cómo se Cómo Producir una película Pero más a detalle Así ¿Quieres filmar acá? Tienes que cerrar una locación Dos cuadras Esto, el otro Tener a tanta gente aquí Esto es como se planea Esa logística Toda la producción Estos son los contratos La estrategia La estrategia Este Ah, se van a filmar en tantos días Ok, ¿Cómo vas a Este A break down the script Como le llaman ¿No? O sea, ¿Cómo vas a dividir escenas Para que De tal fecha a tal fecha Se graba esto De tal fecha Ah, comida Esto que va a faltar ¿Cuánto va a costar? Es demasiado papeleo Es muchísimo Y muchísima planeación además Yo me acuerdo En mis clases de teleo Y de cine era Híjole Yo no quiero ser la postura Yo no quiero ser la postura O sea, yo edito Por favor Pero no me pongan a producir Ay, sí Más bien A mí pónganme frente a la cámara Ah, claro Yo Mi dimensión, papá Y esto Y esto Y esto Y actúo lo que quieras Fíjate que Fíjate que algo que Experimenté en la universidad En mi calle Una de las casas Que estaba en mi calle Tipo De las que viví en la universidad Era la casa De How to get away with murder Donde vivía Viola Davis No sé si nuestra audiencia Ha visto esta serie Entonces de repente Me chocaba Porque de repente Cerraban toda la calle Y no me podía estacionar En mi casa O sea, no podía estacionar Enfrente de mi casa Pero estaba demasiado padre Porque ibas caminando Y veías como filmaban Tipo Viola Davis De que ahí actuando O sea, el set Las luces La acción O sea, te ponía la piel chinita El ver todo eso Ya dinos en qué episodio saliste Ya dinos para que Para que revivimos A ver ahí A ver, páúzala A ver, a ver Sí, sí O sea, no salí ni uno Pero la neta Como que veía Viola Davis Que para mí Eres una actúa Una actúa Es una fregona Es una fregona Es una fregona Que Nada más de verla actuar Se te pone la piel chinita Sinceramente Es muy buena Sí, sí, sí No, pues es que imagínate O sea, eso es Eso es film production Básicamente In a nutshell Sí, como que El planear eso Y en Entertainment Business Aprendí ya más La parte legal Porque después de que me enseñaron O sea, si eras abogado Tengo mi despacho Me habían escondido Oye, latinaron a tu ¿Sabes qué? Si tienen problemas Ahorita cortamos Y hablamos de lo que Cualquier problema legal Que tengan aquí Ahorita hacemos otro episodio De tu carrera de abogado No, qué bruto No se metan en más problemas No me contraten como abogado No, pero Sí, y bueno Eso mismo O sea, al aprender a Pues a producir literalmente Con papeleo, etcétera Ya como que después Le dije a mi papá ¿Sabes qué? Ahora me gustaría saber Cómo aprender más De la parte del business De esta onda Y eso es entretenimiento Y tu papá nunca dijo ¿Otra vez, cabrón? Mira, a lo mejor lo pensó Pero no me lo dijo La carrera eterna Literalmente Oye, literalmente De que a veces iba a la universidad Y me decían Ah, qué onda ¿Y qué? ¿En qué estás trabajando? Y yo de que No, vengo en pesca Es que tengo clase No sé ¿De qué? Así como que Ya lárgate O sea, como que Gracias, pero No, pero Sí, les daba risa a algunos En la municina Porque también tenía amigos Que ya se habían graduado Y literal así de que Me marcaban y Oye, ya estoy en LA Ya estoy en Atlanta Y yo de que Yo estoy Yo estoy en mi tercer mes De la segunda maestría ¿Cómo, güey? Así, no sé qué Pero les daba risa y ya Pero sí En esa Ahí sí aprendí también Pues te digo Aspectos más legales Más de business Cómo negociar contratos Esto, porcentajes Aquello Este, cómo no meterte En problemas legales De este No sé, hombre De que Cómo contratar a niños Para películas No pueden estar Un niño no puede estar Tantas horas en un set Y tiene que haber Un no sé qué Un guardian Pues es que eso es como Que the real shit O sea, no Es que eso es lo que Todo está muy bonito De que Producir y esto y lo otro Como que muy lado artístico Pero siempre tienes que tener Como ese lado del negocio Que pues es la vida real Al final de que Sí Es que eso Sí Es que así Eso gira alrededor Todo eso O sea Y cualquier negocio La neta O sea Claro Oye, quiero vender yates Ah, pues suena muy fancy Muy padre Pero No, como O sea, primero Sabes registrar una compañía Para empezar Y ya después Así es Así entonces Pues eso Entertainment Business Sí fue más de eso Y ya Ahí terminé Y ya me puse a chambear Pero te graduaste Con tu visa de estudiante Y empezaste a trabajar Con tu visa O sea, con el OPT Mientras hacía eso Yo tenía visa de estudiante Ok Pero también Mientras hacía eso También estaba yo aplicando Para sacar la green card A través de mi mamá Que era americana Entonces como que La verdad yo no pensé en eso Fueron más mis papás Literal mi papá me dijo Oye, pero legalmente ¿Cómo vas a trabajar? Y yo igual te digo O sea, yo de que Ay, voy a trabajar Y voy a estudiar Y aquí Y ahorita veo cómo le hago Y así Pero gracias O sea, te digo Es que gracias a Dios Pues mis papás como que O bueno, mi papá más bien Fue el que como que me dijo Ponle atención a esto Claro Es importante Y ya como que me cayó el 20 Porque yo también veía amigos Que se graduaban de la uni De donde sea Latinoamérica, México, etcétera Europa Y trabajaban un rato Y de regreso Claro, obviamente El famoso OPT Exactamente Es que es eso Se te acaba la visa Y pues ya O sea, si no consigues un trabajo Que te patrocine O te puedes quedar De cierta manera Te regresas Y qué flojera Tener la oportunidad De estudiar en una universidad En Estados Unidos Donde está pues toda la industria Súper grande Y tener que regresarte Qué coraje Totalmente O sea, imagínate Imagínate si tú Nada más te hubieras podido quedar un año Y te tuvieras que regresar a México No, hombre No, me doy un tiro O sea No, de serio Es que sí Es que o sea Qué coraje, obviamente Es que la verdad sí Pero te digo Yo, o sea, como que sí Me faltaban así como mis coscorrones De vez en cuando De que A ver, oye Ya sé que quieres hacer Pero ponte las piernas Entonces, bueno Contratamos una Bueno, contratamos una abogada Etcétera Y así que nos fue guiando Y conseguí la green card Y ahí ya fue cuando me dieron Mi primer trabajo Después que fue ese show Que Ay, wow Qué padre Sí, que trabajé ahí En Universal Studios O sea, qué padre Qué suerte tú Que tienes esa oportunidad Que te dieron La verdad sí Que te dio tu mamá Mira, me cayó el 20 Lo afortunado La verdad que Soy De que me tocó eso O sea, ya cuando estaba trabajando Y que me estaban pagando Y que estaba ahí Y sí, o sea O sea, no compararlo Pero ver a otros amigos Que También trabajaron Y que ya no estaban Y que me preguntaban a veces ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Y yo, no, estoy trabajando acá Y tú, ¿qué onda? No, pues estoy viendo No sé qué Cómo irme Cómo regresarte Ajá, cómo regresar Muchos me decían así Y yo como que Ah, la mano O sea, como que No, la verdad es que Es lo que siempre hablamos Él y yo O sea, como que Lo decimos con Con alguno de nuestros invitados Que también tienen La fortuna de ser ciudadanos O sea, es una bendición Porque puedes trabajar O sea, si te quieres regresar a México Por decisión propia Pues X Pero si te quieres quedar aquí Te puedes quedar a gusto Sin problemas Sin tener que a huevo Trabajar en lo que te graduaste O sea, puedes trabajar en lo que quieras Y pues bueno Es una verdad Bueno, mira Full disclosure A lo mejor lo tendré que decir ahorita también El próximo Bueno, no hay próxima vez Ya en dos, tres semanas Tengo mi examen para la ciudadanía americana Ay, guau Ay, guau Sí, porque ahorita soy green card holder Ok Pero bueno, claro El proceso no lo paramos O sea, como que Mi hermana ya lo hizo Ya pasó el examen Ahora me toca a mí Y mi hermano Pues mi hermano todavía le falta Muchísimo éxito Gracias ¿Cuánto tiempo llevas con la green card? Me la dieron en 2014 Sí, 2014 Y todo ese tiempo Sí, porque ahí fue cuando empecé a trabajar 2013 o 2014 Me la dieron por ahí Y todo ese tiempo Has tenido que trabajar Para sacar ya la ciudadanía O cómo Ajá, sí O sea, el proceso ha seguido Entonces ya sabes De que contando fechas No te salgas de México tanto tiempo Esto, el otro No sé qué Ajá Hombre No manejes borrachos Supongo porque tu DUI Te va a afectar todo, ¿no? Claro Es un proceso demasiado largo Demasiado complejo Ajá Bueno, regresando a tu carrera Te graduaste Conseguiste ese trabajo Cuéntanos de los trabajos Que más te han gustado Tus proyectos Que más te han gustado Desde que te graduaste Antes de que empezaras tu compañía Pues, mira La verdad es que ¿Y dónde eran también? Sí Va a sonar muy cliché ¿Cómo los conseguiste? Pero todos A todos Les agarré cariño De una forma u otra A pesar de que algunos Quizás en algunos momentos Como supongo que nos pasa a todos Hay algún momento En el que pues estás hasta Excuse my friends Hasta la madre, ¿no? O así de algo, ¿no? Pero al final Sí, como que Todos me aportaron algo Quizás siento yo Que lo mío fue más O sea, empecé por un lugar Donde no me esperaba empezar Ajá Pero eventualmente Sí veo cómo eso me ayudó A estar ahorita donde estoy Cuéntanos de dónde empezaste ¿Qué hiciste? Empecé primero, miren En Florida Recién graduado de la carrera Empecé en un show Que se llamaba Bueno, se llamó Yo soy el artista Que era, bueno Tony Cruz Y se llama El otro señor Se llama Joseph Marian Bainat Son unos señores De Este De Barcelona Ellos produjeron Crearon el show Operación Triunfo Ok, ya, ya De donde salió David Bisbal Y gente así Entonces la verdad Productores españoles Muy conocidos Muy así Catalanes Para que no se ofenden Catalanes Productores catalanes Este Y su esposa Mónica Es la esposa de Tony Me contrató Para que fuera yo Su asistente Ahí en el show Entonces ahí empecé A trabajar Y ¿Qué hacías como asistente? Pues Aso de todo Nosotros no tenemos Ni la menor idea De la industria O al menos No sé si tú Ale Yo un poquito Por mi carrera De comunicación Lo siento Ay, bueno Más bellas películas Permíteme iluminarte Sí, tuve como cuatro Como cuatro clases De Cuatro o cinco clases De cine Pero bueno Oye, pero la verdad Hablar de comunicación Esto literalmente Es tu Tu vaya Obviamente Estamos aquí En lo tuyo No, no, no Y lo hacen muy bien Las dos Es mi territorio Es mi territorio Ok, aquí la experta Soy yo Respétame, boli Estás Ale Ale es la queridita El podcast Yo soy la queridita El podcast Ya sé que te dije Estás en tu casa Pero es mi casa Es mi territorio Exacto Por favor No me cortes Este podcast Lo voy a cortar Y voy a hablar De mi Bueno Entonces Nos cuidabas De tu De tu trabajo Primero Fuiste asistente Fui asistente De Mónica Este Y ahí La verdad es que me tocó Hacer de todo Trabajé con un amigo Que conocí también Ahí en Full Sail En la universidad Como que Buscar a una gente En la uni Que hablar español E inglés Porque era un show En español Primordialmente Pero producido en Estados Unidos En Universal Studios Era un show de Telemundo Financiado por Telemundo Pero como tienen un acuerdo Con Universal Se firmaba en Universal Studios Ahí en Orlando Entonces Muy padre Porque pues claro Estás en los estudios Este Show muy grande De presupuesto alto también Etcétera Para la televisión latina Por así decirlo Este Y pues ahí me tocó conocer A Luis Fonsi A Lucer A Lucerito O sea como que Gente Conocida del público latino También Cien por ciento Entonces como que Fue la primera vez Realmente que interactué Digamos por así decirlo Con gente famosa Por primera vez Así en mi vida Que yo decía Ala Estoy aquí chameando Y ahí están esos cuates Y así se hace esto Y ya sabes Todo el mundo con su Su este Su trailer así Privado Y no sé qué Ay guau Qué increíble Pero padre Y ahí me tocaba De que O sea desde Literalmente Mandar pedir Este Flores para no sé quién Queda cumpleaños De no sé qué cosa Hasta No me acuerdo perfecto Que el primer día que llegué Llegué así de que Con ya sabes Aquí este Con camisa Ya sabes Mi mamá diciéndome Ve súper bien arreglado Y no sé qué Y es Tú la primera impresión Que das Es lo más importante Todo eso Mamá gracias por los consejos Este Y llego Y me acuerdo que me paro ahí Y digo Ya ya estoy aquí No sé qué Y hasta me vio mi amigo Con el que estuve en la universidad Y le di un poco de risa Porque mi amigo así de que Con un Apolo Super X Tenis con su walkie talk Y así de que dijo Este brother Creen que es ejecutivo acá ¿O qué? Pero es que El productor No, no, no Y me dicen Y lo primero que me dicen es Ok, este Alfredo ¿Puedes llevar esas sillas para allá? Y me puedo mover sillas De una oficina a otra Y así Y en Florida Ya sabes Con la humedad Sudando Yo dije Ya, ya, ya O sea, como que Primera y última vez Primera, o sea, yo dije Bueno, pues Déjame quitar la camisa O sea, yo dije Ya mañana me veo de pants O de shorts Y este Porque pues soy Voy a ser cargador aquí De, no sé De equipo O quién sabe Pero luego ya Te van involucrando más Y sí, me tocó O sea, de que organizar logística Porque pues El show en pocas palabras Era de gente que audicionaba cantando Ok Y entonces el concurso en general Era que Tenían a ser cuenta Como que un escenario Donde había miles de youtubers O de influencers famosos En ese entonces Estos cuantes llegaban por un lado A cantar En una plataforma Y si cantaban padre y todo Los influencers Tocaban un botón Tipo The Boys Y se abría Como The Boys Y se abría Todo ese escenario enorme Y pasaban ya con los jueces ¿No? Que eran los héroes Esta gente así O sea, nunca había visto Ese disco Sí, sí Entonces bueno Pues así era el show Y todo ya sabes ¿No? De este Y bueno Al final el ganador Pues firmaron un contrato Con Universal Music Etcétera Le producían su disco De no sé cuántos millones de dólares Así ¿No? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve como Cuatro meses No estuve tanto Cinco meses Y me acuerdo perfecto Pero me encariñé mucho Porque claro Como fue mi Vaya Como fue mi primera experiencia Y la verdad Eso pasa mucho Lo noto mucho Con amigos Que trabajan también Como que de freelancers En esta industria Ustedes seguro También conocen a gente así O sea que Como que vas conociendo a gente Poco a poco Y te encariñas por un rato Así de repente ¡Pum! Ya se acabó On to the next one Entonces a mí Sí me acuerdo Con mucho cariño De ese show Porque pues claro Fue la primera vez Que trabajé profesionalmente Me pagaron Aprendí Como viví con gente Muy este Vaya que me enseñó Muchas cosas Pero además Pues me encariñé Sí inevitablemente Me encariñé con la gente Con la que trabajé Sobre todo con Mónica Y gente con la que sigo en contacto Potti Castillo también Que es un coreógrafo Súper famoso en España Y con muy conocido También en Miami Y así Este Sí con los que sigo en contacto Y como que Sí tengo buenos recuerdos Una pregunta como que De reality check ¿Cómo está el salario? O sea ¿De asistentes? Al principio Ah súper básico Súper O sea ¿Te podías mantener tú solito? Ahí la neta Mira la neta La neta Ahí no O sea como que ahí Sí mi papá por ejemplo Sí me acuerdo que me ayudaba Con la renta por ejemplo Del depa y así Todo lo demás lo pagaba yo Pero sí era como que O sea ahí sí realmente Me tuve que aprender a administrar Qué bruto O sea de que Me llegó de masazo así Claro Como que La cuenta La vida real Sí No no O sea Pero bueno También la verdad es que Te digo o sea como Pues como siempre Y la verdad es que Siempre siempre me apoyaron Entonces como que Uno aprende a llevar Esas situaciones Siento con más tranquilidad No era como O sea no fue como que Mi papá me dijo Ya te pagué la carrera Vete a hacer tu vida A ver cómo le haces Y a ver cómo le haces Y ojalá sobrevivas No fue tanto así Sí no no Y después de ese trabajo ¿A dónde te fuiste? Después de ese trabajo A ver ahí terminé Y me vine Ah no Me quedé en Orlando Un tiempo más Ajá Y trabajé luego en James Bond Muchas gracias por escucharnos Si te gustó este episodio No se olviden de suscribirse Y compartirlo Para inspirar a más latinos A derrumbar el muro Recuerden que tenemos episodios nuevos Cada martes Y nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Como Arroba Derrumbando el muro Si tienen alguna persona en mente Que podamos entrevistar O alguna sugerencia Y o comentario No duden en contactarnos Bye 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 Gracias.